Vamos entonces, inicia 90 minutos de fútbol aquí en el norte del país Termina cayendo, no hay falta, la recupera Sergio Díaz y se arma allá en la contragolpe de Talleres La busca Carlos Velasco, la tiene, está habilitado, la tiene Velasco La recoge, viene el remate de Velasco, viene el remate de Velasco En el fondo el guardameta Casco, en dos tiempos se queda con la pelota Los Velasco, pero el rebote le queda a Soriano, toca hacia atrás un poco corto el servicio Llega para Casco, que toca ahora con Peraza Deja para Samuel Alas y se equivoca La tiene ahora Peraza Llega Peraza, gana Chegüen, gana Chegüen, viene el centro de Chegüen, viene el centro Remate, gol 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 De Talleres, anota el segundo Carlos Velasco Iniciando la segunda mitad, marca el segundo el equipo de casa Ya lo gana 2 por 0, frente a la visita Inicio de la segunda mitad, 2 por 0 ganando el equipo de casa Amplía la ventaja 2 por 0, gana el equipo de casa Carlos Velasco, anota el segundo para el equipo de casa Pero Asensio, la recoge ahora Walter Benjibar, la tiene Walter, toca con Peraza Deja nuevamente para Walter Benjibar, pasa al ataque de Comalapa La tiene Walter, la tiene Walter, conduce Walter, abre por la derecha La tiene con Ulises González, deja para Walter, el remate Tiempo, rebote, le queda siempre al equipo de Comalapa Y falta me precibe, viene el remate La tiene Carlos Velasco, se mete el área Gametea por aquí, Gametea por ahí, viene el remate Potente, despida a la derecha Walter Benjibar, pasa al ataque nuevamente de Comalapa Ella quiere el empate, deja para Vanegas Viene Vanegas, viene Vanegas, se mete el área Vanegas Contacto sobre Vanegas Contacto sobre Vanegas, parece algo más El árbitro dice que no hay nada, viene La tiene en el fondo el guardameta de Talleres Tiene el balonazo ahora buscando a Peraza La tiene Peraza en el área, la tiene Peraza La tiene Peraza, el remate, pelaza, el palo Deja para Jonathan Vanegas Tiene Vanegas, deja con Luis León Nuevamente para Vanegas Se gira Vanegas en el área, se mete, se va, se va, se fue, se fue Y el toquecito al área, la tiene el remate La tiene ahora en el fondo el guardameta Y no hay tiempo para más Entonces, final del primer tiempo Le está perdiendo el equipo visitante 1 por 0 Aquí en la cancha del peorito, buscó el empate, no se le dio Y vámonos entonces En el segundo 45 minutos, toca el equipo de casa Toca Talleres Los Velasco, pero el rebote le queda a Soriano Toca hacia atrás, un poco corto el servicio Llega para Casco Que toca ahora con Peraza Deja para Samuel Alas y se equivoca La tiene ahora Peraza Llega Peraza, gana Chegüen, gana Chegüen Viene el centro de Chegüen, viene el centro Remate, gol Gol De Talleres Anota el segundo Carlos Velasco Iniciando la segunda mitad Marca el segundo el equipo de casa Ya lo gana 2 por 0 Frente a la visita Inicio de la segunda mitad 2 por 0 ganando el equipo de casa Amplía la ventaja 2 por 0 gana el equipo de casa Carlos Velasco noce el segundo Para el equipo De casa Leaba Arteaga termina Grandeza, va el ataque Va Leaba al ataque Viene el centro de Leaba Arteaga El disparo prácticamente La termina sacando Balón al área Toque de cabeza Gol Gol De Talleres Se marca el 3 por 0 César Chévez de cabeza La manda al fondo de la red Repito, quería más Talleres Y lo está consiguiendo Porque ya amplía la ventaja Talleres 3 Toma la pasero Estamos en 9 minutos Apenas de la segunda mitad La tiene que el fondo Peraza Pelotas de Peraza Buscando a Vanegas No encuentra la ruta Repito, llega Vanegas Llega Vanegas Llega Vanegas La tiene Vanegas En el área La tiene Vanegas Viene Vanegas Viene Vanegas La tiene Vanegas El rebate de Vanegas En la línea La salva Y le rebota el guarda La recoge ahora Walter Benquivar Abre por la derecha Viene Luis León Con el centro El rebote le queda Vanegas La tiene Vanegas La tiene Vanegas Viene el rebate de Vanegas La tiene Walter Benquivar En el área No le dan espacio Toca nuevamente por la izquierda Llega al centro De parte de Luis León Malón en el área Toca de La tiene en el área Tiempo la rechaza En la izquierda Peraza Viene el rebate de Peraza Gol 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 De Comalapa Descuente El equipo visitante Aparece Javier Peraza Marcando el descuento Esto está 3x1 Aquí en la cancha De El Coyolito 3x1 Ganando siempre El equipo de Canza El equipo de Talleres Pero descuenta Y va con la actitud Del empate La actitud de remontada El equipo visitante La recupera Peraza Buscando Luis León La tiene la definición De Luis La termina fallando Y saque de meta Para Talleres Saca Filtran balón Nuevamente para Duarte Va al ataque Duarte Llega Duarte Llega Duarte Defina Duarte ¡Woo! De Talleres 4 por 1 las cosas Por el cuarto El equipo de Canza En 28 minutos Del segundo tiempo Allá es goleada Aquí en el Coyolito Talleres 4 Con Malapa 1 Repito Aquí en la cancha De El Coyolito 4 por 1 las cosas Acá en el Coyolito Tiene Peraza Ahora abre por la izquierda Con Samuel Alas Tiene el pelotazo De Samuel Ha recojado Ahora Luis León El remate El remate Ahora al fondo Gol 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 Para Comalapa Marca el descuento Y ahora Tambanegas La manda al fondo De la red Descuenta nuevamente El equipo de visitante Comalapa 2 Ayer en el Junior 4 Aquí en la cancha En la cancha comunal José Pío Romero Bosque Y el Coyolito Cuando le faltan El partido Nada más Nueve minutos En la segunda mitad La gana ahora Peraza Dejan ahora Para Walter Benjivar Va Walter Deja para Luis León Luis León La cancha Peraza abre por derecha Peraza abre por derecha con Ardón Viene el pelotazo de Ardón Deja con Luis León La deja ahora para Héctor Orellana Deja ahora para Peraza Filta balón Buscando en ataque Walter Benjivar Gana de cabeza Le queda el rebote De Walter La tiene en el área El rebote En el pelotazo Leado No hay tiempo para más Final entonces Final de los 90 minutos Final del partido Ha ganado El equipo de calza Ha ganado talleres 4 por 3 Acá en la cancha Comunal José Pío Romero Bosque De Coyolito En el derbi Chalateco